Hola, buenas tardes, estamos en el club Ciudad de Buenos Aires, la pelota en manos de la debutante en Casa de Padua, Sofía González, este amistoso que va a dar comienzo pretemporada 2024, la patada inicial a cargo de Sofía González, pelota arriba y empieza el partido, Ciudad de Buenos Aires, Casa de Padua, Alfonsina Bendaño, que tiene la pelota, la trababan arriba, ahora sí hay presentación y salida para el equipo de Casa de Padua, a través de Camila Vargas, que se guarda esta pelota, y ya nuevamente es Alfonsina Bendaño, va bien arriba, creo que es Abril Luis, la que la traba arriba, no, perdón, era Cande Goite, ahora sí es Abril Luis, la pelota que saldrá a través de Camila Vargas, en el contacto con Renata Sosa Quintana, que jugaba corto, avanza algunos metros el equipo de Ciudad de Buenos Aires, partido preparatorio, hay penal para Padua, que rápidamente abre con Abril Luis, la jugada que va por la línea, va a llegar el primer trae del partido, apoya Leila Mood, es trae de Casa de Padua, que se pone rápidamente en ventaja, la conversión estará a cargo de Abril Luis, la patada se va desviada, y comienza ganando el equipo de Padua, que tiene algunas nuevas incorporaciones, será buena la recepción de Cecilia Altini, la pelota va hacia atrás, nuevamente Abril Luis y el salteo, Sofía González, que pone una patada a rastrón, va a ir bien arriba, se mete dentro de 22, cerca de Lingol, punteaba esta pelota Sofía González, anula una de las jugadoras de Ciudad, al número 7, horne la roca, y será salida a través del pie de Alfonsina Avendaño, que pone la pelota arriba, Cande Goitea que tiraba hacia atrás, juega con la fullback del equipo, con Yara Amud, nuevamente el juego, se guarda esta pelota, buena la jugada de Abril Luis, que pisa hacia adentro, pisa hacia afuera, ahora sí la detienen, creo que es Renata Sosa Quintana, quien la detenía, nuevamente Yara Amud, Sofía González que trata de escaparse, en el juego por la línea, la detiene la jugadora de Casa de Padua, nuevamente es Sofía González, ahora se guarda la pelota, va al piso, suelta, y nuevamente, esto puede terminar en try para el equipo de Casa de Padua, sin embargo la pelota queda arriba, recuperada por parte de la número 20, Camila Vargas, por hablar, habla penal para el equipo de Ciudad de Buenos Aires, Carolina Carrera que pone una patada que se va directamente al touch, será line out para el equipo de Ciudad de Buenos Aires, la levantan a Candego y tiene la pelota que juega abajo con Camila Vargas, nuevamente Thay Marinov en el contacto, van bien, juegan corto las jugadoras, las forwards de Ciudad, nuevamente Renata, perdón, Orne La Roca ahora, en la combinación, ahora sí llegaba Camila Vargas, el juego con su número 13, con Catalina Sender, sin embargo la pelota sale nuevamente para Thay Marinov, Alfonsina Avendaño ruede y queda la pelota presentable y disponible para el equipo de Ciudad de Buenos Aires, Daniela Rabel y Carolina Carrera que pone una pelota larga, pica y será penal cuando tenía la pelota Nayara Panique, penal para el equipo de Ciudad de Buenos Aires, por offside será Carolina Carrera la encargada de poner esta pelota al touch directamente, line out cerca de mitad de cancha para el equipo de Ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Pedalino es árbitro ocasional de este partido de pretemporada entre las locales, entre el club Ciudad de Buenos Aires y la visita Casa de Pado, preparatorio para lo que será el torneo, que iniciará a partir del 13-14 de abril, nuevamente es Abril Luis la que jugaba esta pelota, se pasaba Leila Amud, puntea esta pelota a Orne La Roca, veremos si puede, pero la que recupera es Cecilia Altini, que recupera una pelota importante para el equipo de Pado, saldrá con Sofía González que juega corto con Ana Altini, ahí no con, sin embargo, ahí penal, abre Sofía González, rápidamente pisa hacia adentro, pisa hacia afuera, Orne La Roca la toma arriba, ya llegan las jugadoras de Pado en el apoyo, Kande Goitea, Nayara Yáñez, la que se escapa es Nayara Panique, esto va a terminar en try y será try del equipo de Casa de Pado, va a su número 18, Nayara Panique, pone el segundo try para Pado, la pelota de Sofía González que va arriba, y buena recepción por parte de Ciudad de Buenos Aires ahora, Catalina Sender que jugaba con toda la presión para Carolina Lugo, avanza algunos metros, hay penal para el equipo de Casa de Pado, no soltaba la pelota la jugadora de Ciudad de Buenos Aires, hay dos tries a cero, está ganando el equipo de Casa de Pado, nuevamente el juego con Ana Altini, la combinación con Kande Goitea que pone la pelota sobre la marca, nuevamente juega Nayara Panique, Sofía González, Leila Muth pisa hacia adentro, la toman de la cintura, creo que era Daniela Robelli, nuevamente habrá juego para el equipo de Casa de Pado, juega Abril Luis, apoya dentro del ingol y es try del equipo de Pado, 3-3 tries a cero la conversión de Abril Luis que se va desviada, tiene potencia, pero se va desviada y será, nuevamente salida de Sofía González, pelota bien arriba, Kande Goitea que trata de escaparse, la tacleaba creo que era Renata Sosa Quintana, nuevamente Carolina Carrera que se involucra en la defensa, es pelota recuperada, juega con su número 32 con Esther Ruiz Díaz, Alfonsina Avendaño, el intento de contra-rack por parte de Casa de Pado, se tiraba de cabeza una de las jugadoras de Pado, ahora sí es Carolina Lugo la que avanza varios metros, la tacleaban abajo, y habrá pelota recuperada por parte de Sofía González, no la taclearon, se escapó directamente al ingol y es try del equipo de Casa de Pado, creo que es el cuarto try, cuarto a cero, favorable a Casa de Pado, la conversión de drop para Sofía González, la patada es buena, son dos puntos más para el equipo de Pado, recordamos partido de pretemporada, Alfonsina Avendaño que estaba acertada en la recepción, sin embargo la que se escapa ahora es Nayara Janet, Agustina Fernández, el juego se pasaba por la línea y será Leila Muth quien va al piso, pelota recuperada, Juega rápidamente Abril Luis que se corta nuevamente, trata de buscar el ingol, Cande Goitea se mete dentro del ingol, debajo de los palos y es nuevo try de Casa de Pado, Candela Goitea no es buena la patada de Abril Luis y será nuevamente salida de Sofía González, 5 tries a cero, la pelota que queda corta, le quedaba Thais Marinov, nuevamente Alfonsina Avendaño trata de retener la posición para el equipo de Ciudad, sin embargo es Sofía González el que juega con Ana Altini que va directamente al choque con Carolina Lugo, hay pelota disponible y es Sofía González nuevamente a la salida del rack, apoya debajo de los palos y es nuevo try, ahora sí para el equipo de Casa de Pado, Sofía González, segundo en su cuenta personal, 6 tries a cero, el equipo de Pado, que nuevamente pone la pelota arriba y muy buena recepción, creo que es de la número 21 de Renata Sosa Quintana, el intento de pesca, Alfonsina Avendaño, Carolina Lugo que asegura la posición y avanza algunos metros en el juego de forward, el intento de pesca es constante por parte del equipo de Casa de Pado, sin embargo entraba pasado el equipo y habrá penal para el equipo de Ciudad de Buenos Aires, seguramente a través del scrum, Catalina Zender es quien introduce la pelota dentro de la formación, nuevamente es Alfonsina Avendaño, Avendaño, Daniela Robelli, la comían en la marca a Camila Vargas, ahora Ornella Roca, Daniela Robelli, nuevamente a Inoconi, será pelota recuperada, en situación de ataque para el equipo de Casa de Pado, que juega con Abril Luis, en la mague de Abril Luis va a tratar de meterse dentro del ingol, abre esta pelota para Leila Mood, buena jugada, buena combinación de Pado, nuevo try para el equipo de Pado, creo que es el séptimo, y la conversión estará a cargo de Abril Luis, recordamos que esto es un partido preparatorio, partido de pretemporada, con vistas al inicio del torneo, de la urba que iniciará el 14 de abril, nuevamente la salida por parte del equipo de Pado, el juego nuevamente Nayara Yáñez, ahí la que se guarda la pelota es Ana Altini, saldrá la pelota a través de Sofía González, Abril Luis, Nayara Paní, que entraba pasada a Leila Mood, sin embargo, conserva la posesión, la pelota al intento de sombrero por parte de Abril Luis, veremos si Orne la roca tira la pelota directamente al touching gol, entonces va a ser scrum para el equipo de casa de Pado en situación de ataque, la pelota que le llega a Leila Mood, entra con toda la inercia y se zambulle dentro del ingol, buen try del equipo de Pado, con versión de Sofía González y esto es el final del primer tiempo muy favorable a Pado que todavía sigue siendo superior en el juego y superior en el desarrollo, equipo nuevo, para mí había Pafowa, en la que se escapa es Leila Mood y se va directamente al ingol, veremos si puede llegar Daniela Raveli, se escapa Leila Mood y esto va a ser try del equipo de Pado, apenas comenzado el segundo tiempo, apoya debajo de los palos y conversión positiva de Abril Luis, nuevo try de casa de Pado que sale a través de la patada de Sofía González que está jugando su primer partido en el equipo del oeste, Carolina Carrera que recepciona y ahora sí hay presentación, Camila Vargas que jugaba corto, se le escapaba a Esther Ruiz Díaz esta pelota, será pelota disponible para el equipo de casa de Pado, Acán de Goitea que pisa dentro de la defensa, juega a una mano, creo que con Agustina Fernández, nuevamente la que escapa es Abril Luis, entra en velocidad de Ayara Amud, el juego por la punta, veremos, ahí la sacan a la jugadora, creo que es Anayara Panique de casa de Pado, entonces, ahora juego, no ha funcionado bien en line, en el equipo local, en ciudad, la capitana Alfonsina, ven daños, que tira la pelota directamente al touch, picaba antes, perdón, y ahora sí, hay juego nuevamente para el equipo a través de Catalina Sender, Alfonsina, ven daños, choca, Renata Sosa, Quintana con, Nayara Ayáñez, la pelota que queda trabada, nuevamente va al piso Esther Ruiz Díaz, el intento de contrarrax por parte de casa de Padua, y, ahora penal para el equipo de ciudad, entraba pasado nuevamente una de las jugadoras de Padua, es Carolina Carrera, quien va a tirar la pelota directamente al touch, es buena la patada, es larga, será cercano a 22, irá a Ciudad de Buenos Aires buscando los primeros puntos dentro de este partido, pelota recuperada para el equipo de Padua a través de Kande Goitea, en la combinación muy bien con Sofía González, se pasaba Cecilia Altini, juega con Nayara Ayáñez, nuevamente Leila Mood, Sofía González, perdón, Leila Mood, ahora sí es Leila Mood, después que pisa hacia adentro, Sofía González pisa muy bien, la deja en el camino a Orne La Roca, el cambio de paso, el cambio de angulación y apoya nuevamente Sofía González, trae para el equipo de casa de Padua, conversión, será como toda la tarde a cargo de Abril Luis, recordamos que se está jugando Ten Asay, y es la modalidad que se eligió para este partido, muy probablemente sea la modalidad del campeonato con variante de algunos equipos que están disputando el 12 por cantidad de jugadoras, Casa de Padua es uno de ellos, nuevamente Abril Luis que pisaba hacia adentro, ahora sí va al suelo, hay presentación para el equipo de Casa de Padua que lo hace a través de Leila Amudkan de Goitea, el juego con Sofía González, escapa en velocidad, le pisa Camila Vargas, y pasa nuevamente gran trae de Sofía González, apoya cercano a la bandera, hay nuevo trae de Casa de Padua, y la conversión estará a cargo de Abril Luis, patada bastante angulada, tendrá que tener dirección, pero también potencia la pelota que creo que es buena, conversión de Abril Luis, nuevamente ahora el juego corto en la combinación con Abril Luis, no se pasaba, y es Carolina Lugo la que va abajo, hay presentación, pelota recuperada por parte de Yara Amud, Sofía González, Cande Goitea la trababan arriba, tira la pelota hacia atrás sin mucha dirección, habrá Scrawn para el equipo de Ciudad de Buenos Aires, juega con Alfonsina Avendaño, Renata Sosa Quintana avanza algún metro, le ha costado mucho el partido a las forwards del equipo de Ciudad, hay una presión alta por parte de Padua, nuevamente el juego, intenta el juego por la línea, la perdía Alfonsina Avendaño, Sofía González, giraba sobre sí misma, no puede, con la número 13 Catalina Sender, estaba en el apoyo Ornella Roca, nuevamente, la que entra en juego es Cecilia Altini, Ornella Roca la tiene trabada, arriba, nuevamente no llegó a Lingol, ahora sí hay No Con y Alamud, Abril Luis, el juego con Sofía González, abre esta pelota y esto puede terminar en try, va a terminar en try de Leila Mood, pegado a la bandera, buen try del equipo de Padua, y nuevamente Abril Luis con la patada, la pelota queda corta y será nuevamente patada arriba y no con de Cecilia Altini, perdón, será juego para el equipo de Ciudad, jugaba con Esther Ruiz Díaz en la pesca pero volverá a la marca de penal el árbitro del partido, es scrum para el equipo de Ciudad que lo hace a través de Catalina Sender, juega con Alfonsina Avendaño, Renata Sosa Quintana, se caía la pelota Viano Con y es pelota recuperada, Kande Goitea de buen partido en casa de Pado, había algún tackle alto me parece, la sacaba Carolina Carrera, nuevamente el juego y Aramud mete la pelota dentro del scrum Abril Luis, Cecilia Altini que se guarda esta pelota, esto va a terminar en try, juega el uno contra uno, se le escapaba la pelota y es pelota recuperada para el equipo de Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, sí, perdón, es scrum para Ciudad, Catalina Sender jugará dentro de sus 22, el árbitro del partido que charla con las jugadoras va a ser penal para Ciudad y Carolina Carrera pone una buena patada la pelota se va al touch no le ha funcionado el line Carolina Carrera va al piso el intento de pesca que ha sido constante por parte de Casa de Pado Catalina Sender juega corto y la que se escapa es Cecilia Altini no llega Daniela Robelli y apoya su primer try Cecilia Altini no ha funcionado la sociedad de Alfonsina Vendaño y Renata Sosa Quintana ha intentado el juego corto el equipo de Ciudad no le ha salido hay mucha presión es verdad y está todavía en partido de pretemporada mucho para trabajar la patada de Abril Luis se va ancha para mí y será nuevamente pelota arriba por parte de Sofía González el no con de Renata Sosa Quintana hay esclown para el equipo de Casa de Pado juega Abril Luis Cecilia Altini le quedaba la pelota creo que Melisa Trillo por la punta juega hacia adentro ahora Catalina Senders trata de salir algunas jugadoras entran un poco pasadas en la línea será penal para el equipo no respeta la distancia esto tendrá que ser ventaja de penal Carolina Carrera es la que tiene en disputa esta pelota nuevamente hay marca de penal 10 más será nuevamente penal para el equipo de Ciudad de Buenos Aires es que intentará hacerlo a través del scrown a través de Catalina Senders trata de escaparse Alfonso Avendaño la pelota va a los pies es no con de la número 10 del equipo de Ciudad y entonces va a ser scrown favorable a Casa de Pado lo hace con Yara Amud se escapa se corta la que está haciendo la función de medios scrown y esto va a terminar en try no llega Orne La Roca al cierre y será try de Yara Amud buen try buena iniciativa por parte de la jugadora número 15 del equipo de Casa de Pado al nuevo try para Pado ya próximo a terminar este partido ha sido más que favorable el trámite del partido para el equipo de Pado con grandes actuaciones en lo que es su primer partido de pretemporada la pelota que creo que es buena de Abril Luis nuevamente Sofía González que pone una pelota muy arriba le queda Abril Luis el juego con Yara Amud pisa hacia adentro Carolina Lugo la detenía ahora es Carolina Carrera Cecilia Altini Yara Amud Abril Luis Kande Goitea que tira la pelota el intento de River Paz ahora sí será nuevamente Yara Amud Abril Luis que pone la patada arriba le queda Sofía González Hornela Roca que la tenía trabada arriba habrá intento no tirar la pelota hacia atrás y ahora sí hay Trae del equipo de Casa de Padua creo que es Nayara Yáñez pegan en poste la conversión de Abril Luis poco para terminar supongo que el sol molesta y bastante en lo que es la recepción por parte del equipo de Ciudad en este segundo tiempo el tackle de Renata Sosa Quintana sobre Leila Amud el juego nuevamente Yara Amud Abril Luis que ha estado muy activa en este partido se corta y esto puede terminar el try va a jugar el uno contra uno y el pase excelente para Sofía González y el nuevo try para el equipo de Casa de Padua con versión de Abril Luis que será la última acción de este partido muy favorable a Padua se lleva un triunfo de Ciudad de Buenos Aires